La Última Niebla de María Luisa Bombal Biografía María Luisa Bombal Nació en Villa del Mar el 8 de junio de 1910. A los 8 años tras la muerte de su padre, se mudó a París con su madre, Blanca Ante Sprench, y hermanas en 1928 ingresó a la Facultad de Lechas de la Sorbonne. Concluyó sus estudios universitarios y regresó a Chile. Cuando llegó, conoció a Eulogio Sánchez de Rasulis, con quien tuvo una relación que duró hasta 1933. Luego se fue hacia Buenos Aires invitado por su amigo Pablo Neruda. Instalada en esta ciudad participó del movimiento intelectual de la época, reuniéndose con los escritores agrupados en torno a la revista del Sur. En 1944 se trasladó a Estados Unidos, donde vivió por casi 30 años. Los primeros meses en este país los pasó en soledad, sumida en una profunda adicción al alcohol. Ese mismo año conoció a Faldes El Pallé, con quien se casó el 1 de abril de 1944, y tuvo una hija a quien llamó Bridget, tal como la protagonista de su segunda novela. Durante la residencia en Estados Unidos, continuó activamente en su trabajo literario, enfocada especialmente en la escritura de obras de teatro. En 1946 publicó la historia de María Griselda y trabajó para la UNESCO. Luego del fallecimiento de su esposo en 1969, partió a Buenos Aires. Allí permaneció hasta 1973, año en que regresó a Chile para quedarse de manera definitiva. Pese a llevar muchos años en el extranjero, nunca renunció su pasaporte chileno, lo que limitó a sus posibilidades de recibir premios en los países donde había desarrollado parte importante de su obra. En Chile, las penas y el alcohol necesitaron su salud. Murió el 6 de mayo de 1980, en completa soledad, en una sala común de un hospital público, sin haber obtenido el Premio Nacional de la Literatura. Su obra inédita y sus novelas más conocidas fueron recopiladas y publicadas por Lucía Guerra de 17 años después de su muerte, bajo el título de obras completas. Las características de la obra. La última nivel es una novela de María Luisa Bombal que fue publicada por primera vez en 1934. Fue un libro que marcó un hito importante en la literatura chilena, pues tomó el riesgo de combinar la escritura realista con elementos surrealistas y fantásticos. Con esta obra, María Luisa Bombal inauguró un nuevo tipo de escritura. Contexto. La primera novela latinoamericana que hace comprender la sexualidad de la mujer burguesa, hasta entonces un espacio en blanco sustituido por los estereotipos normativos de la mujer del hogar durante una cultura que exageraba los valores de la masculinidad de los hombres. Era también los únicos poseedores del deseo sexual y por lo tanto la sexualidad de una mujer decente correspondía a lo prohibido y a lo inimaginable. Dato interesante. Cabe destacar que la famosa escritora basó sus libros en sus palabras de vivencias. Cita. La última niebla está inspirada en haber tenido un amante que no tuve. Mi primera experiencia amorosa fue bastante espantosa. Yo lo puse a él como marido. De la novela tiene como base la autobiografía bastante trágica y desagradable. Bastante trágica, pero uno no puede hablar de los secretos del corazón y del alma. Son los secretos que uno no puede estar poniendo en la mesa porque se hace algo público. ¿Ves tú? De la novela está basada en mi primer amor que terminó a balazo limpio. Resumen. Ella acababa de contraer el matrimonio con su primo Daniel. Ambos sienten que se conocen muy bien, pero aún así queda claro que no se aman y que la atracción entre ellos era inexistente. Ese mismo día Daniel le avisa a su mujer que su hermano Felipe y su cuñada Regina vienen de la ciudad a visitarlos. Los primeros días en su nueva casa son muy solitarios para ella. Además hay una niebla casi constante que la pone nerviosa e incómoda, pues trae consigo un silencio e inmovilidad que la perturba y pronto lo va asociando a su nuevo estilo de vida solitario. Por esto empieza a generar un hábito de salir a tomar pequeños paseos a los alrededores. Su marido le avisa que Felipe y Regina llegan a la casa. Durante los días en que Regina y Felipe se quedaron en la casa, ella cree ver a Regina con otro hombre, pero no sabemos si esto es real. Desde el inicio Regina miraba de manera hostil a ella. Solo optaba por ignorarlo y tratar de evitarla. Unos días más tarde, la madre de Daniel invita a sus hijos a pasar un tiempo con ella en la ciudad. Esa noche, mientras ella no logra dormir, pues se siente desesperada y ahogada. Decide salir afuera, le avisa a Daniel y medio dormida la deja salir. Al salir hay demasiada niebla, pero durante su paseo se siente más aliviada y piensa en su aburrida vida rutinaria que la hace infeliz. En un momento encuentra una plaza y se queda allí. De pronto un hombre misterioso y muy atractivo se acerca a ella. Desde el momento en el que él se le acercó, ella sintió una reacción muy fuerte hacia él. Incluso piensa que ella debía seguirla donde fuera. Él la guía hacia una calle estrecha y luego hacia una casa oscura. Ella, casi inmunotizada, lo sigue sin dudar. En esta casa pasan una noche juntos llena de pasión y amor. Luego, en la madrugada, ella vuelve a la casa de la suegra sin que su amante se despierte. Diez años más tarde, nuestra protagonista se siente más vieja y más flaca, como si perdiera la vida. Por el momento, lo único que le da sentido y felicidad a su vida es recordar el fantástico encuentro que tuvo hace mucho tiempo con su amante. Además, desde este momento se nos presenta la probable demencia que generó la protagonista. Pues llama a gritos en el bosque a su amante, imagina nuevos encuentros con él. Y en algunos momentos, dice verlo, dice verlo, pero se nos presenta en situaciones tan fantásticas que no tenemos certeza de esto. Una tarde en que, nada de desnuda, en un estanque cerca de su casa, pasa un carruaje en el que venía su amante y la saluda. Ella, muy sorprendida, devuelve el saludo. Casi sin creer lo que había sucedido, divisa a Andrés, un joven trabajador que estaba en un bote en el estanque. Le preguntaba si también vio al hombre en el carruaje que la saludó, y Andrés afirma haberlo visto. Un día más tarde, Andrés dice haber visto en el mismo carruaje, alejándose a toda velocidad, camino a la ciudad. Llega un momento en el que la imagen de la cabeza amante pierde claridad para ella, lo que hace sentir muy triste. Por otro lado, la vida de la protagonista comienza a cambiar, pues inesperadamente Daniel comienza a ser más amoroso con ella, logrando así tener un par de veces relaciones íntimas. Luego de esto, cae en un remordimiento y tristeza gigante, pues siente que traiciona de cierta forma a su amante, así que decide escribirle una carta. Una noche, siente que su amante la espera afuera. Le pidió permiso a su esposo para salir a caminar, pero Daniel se extraña mucho de que quisiera salir tan tarde, cuando nunca antes lo había hecho. Ella trata de explicarle que hace mucho, cuando fueron a la casa de su madre, la dejó salir, pero Daniel le afirma que eso nunca sucedió. En ese momento comienza a dudar de todo lo que había vivido, pero recuerda a Andrés que él vio a su amante saludarla desde el carruaje de aquella tarde en el estanque. Pero cuando lo busca para confirmar que todo ha sido real, Andrés aparece muerto en el estanque. Frustrada, comienza a dudar de la existencia de todo lo que le había dado la felicidad a su vida y cuestiona que nunca escuchó hablar a su amante. Ya más tarde, le llega una nota, una mala noticia. Regina se encontraba gravemente herida en el hospital. Debe ir a visitarla en la ciudad. Entonces, nuestra protagonista debe la perfecta oportunidad para buscar la casa en que estuvo con su amante y confirmar que no está loca. Al llegar al hospital, se encuentra con Felipe, el cual se encuentra muy afectado. Aquí se enteran de que Regina se disparó, pero es probablemente que sobreviva. También se enteran de que Regina fue encontrada en la casa de su amante. En este momento se siente frustrada, pues el amor de Regina tuvo más sufrimiento y pasión que el de ella. Se siente mala al no haber vivido más momentos con su amante. Tanta es su frustración que se descontrola y comienza a llorar sin control. Su esposo y suegra la intentan calmar, acostándola y dándole de beber. Pero ella decide salir a la ciudad, a pesar de que es una espesa niebla, cubría todo con el fin de encontrar el lugar en donde conoció y estuvo con su amante. Rápidamente encuentra la calle estrecha y la casa en que estuvo con su amante. Llama a la puerta y la atiende a un sirviente, pero se decepciona al ver la casa muy cambiada a como la recordaba. Por otro lado, preguntaba por el señor que vive en la casa, pero le dicen que solo está la señora, pues su esposo murió hace años. Se desespera y se frustra, pero finalmente decide volver al hospital. Cuando visita a Regina, esta se ve terrible y balducea, cosas hacia su amante. La protagonista sigue enviándola, a tal punto de que piensa en lo maravilloso que sería para Regina morir, habiendo vivido un amor tan real. Más tarde en el hospital piensa en suicidarse, pero oportunamente alguien lo evita, su marido, a quien por unos minutos no reconoció, la salva y sin saber realmente las intenciones que ella tenía. Luego piensa en cómo se vería su cuerpo ya viejo en la morgue, concluyendo que el suicidio a su edad es inútil. Finalmente concluye que tendrá que seguir viviendo de la misma forma rutinaria que odia, haciendo todas las cosas que por deber tendrá que hacer hasta, teniendo que fingir, su felicidad y satisfacción con su vida hasta el día de su muerte. A su alrededor, la niebla genera silencio e inmovilidad. A su alrededor, la niebla genera silencio e inútil. ¡Gracias!